En el hospital local, una persona de sexo masculino, mayor de edad, que presentaba a simple vista signos de hipotermia y tenía todas sus prendas de vestir mojadas, y le informó a la gente de guardia del hospital que había caído al mar en una zona cercana a Las Torres, manifestando también que, según recordaba, una persona que lo acompañaba también habría caído en aguas de la costa. Por esta razón, personal policial, juntamente con Prefectura, estuvo realizando una búsqueda que arrojó resultados negativos, y en cuanto a la persona que ingresó al hospital, había sido llevada por un grupo de supuestos amigos que lo dejaron en la guardia y se fueron, y en este momento está internado a raíz de la hipotermia que sufrió y también presentaba signos de ebriedad. ¿Continúa la búsqueda de esta supuesta segunda persona o esto ya ha concluido? El personal de Prefectura estaba trabajando todavía en el lugar, ante la posibilidad, pero bueno, yo creo que ya han concluido porque iniciaron apenas con los primeros rayos del sol, así que yo calculo que han concluido la búsqueda. ¿No directamente lo dejaron solo en el hospital cuando lo llevan, no? Personas que, bueno, decían ser sus amigos. Claro, lo dejaron en la guardia y se retiraron, y esta persona después manifestó al agente del hospital lo que le había sucedido.